Es que mi vida está medio loca. Durante muchos años hice escultismo, que es los Boy Scouts, pues, pero mexicanos, se llamaban caballeros aztecas. Entonces yo sabía hacer cosas de esas. Me vengo a México, así oigo lo del terremoto, me subo a un camión, porque yo vivía muy cerca de la central que estaba en Guadalajara, en el centro, y dicen que nosotros entrando y cerrando la ciudad, o sea, fuimos el último camión que entró, y tú entrabas a la ciudad y haz de cuenta que lo hubieran bombardeado. Entonces me reporto con un amigo que era jefe de esas escultistas, y nos empezaba a mandar a varios lugares, pues, porque sabíamos hacer nudos o trepar, estábamos jóvenes. Ahí me tocó, ahí en Garibaldi, unos edificios que salieron atrás, que casi no salieron en la tele, así como Sandwich y Zapachurra. ¿Qué te tocó? ¿Qué fue lo peor que te tocó ver en eso? Sacar a una mujer que estaba embarazada, fue muy impactante porque, fíjate, esto nunca lo he platicado, jamás lo he platicado, te lo juro. Como que se cayó el techo, te digo, se hizo como Sandwich, primero. Entonces yo me subí, pues yo estaba delgadito y todo, y me subí para tener algo que se llama un puente, una cuerda. Entonces cuando llego arriba, yo creo que la parte del techo cae así, y ella se queda en un huequito así echada, su rosquita. Pero imagínate, pues es todo el alambre, pues estás hablando de colado. Claro. Entonces yo la escucho, hacemos un hoyo y nos empieza a decir, estamos bien mi bebé y yo, pero no oíamos ruido de un bebé. O sea, ustedes pensaban que el niño... Puta, ya se le murió o algo así, porque fue como un día de que estuvieron abriendo y luego cortando el hueco para poderla sacar. Y entonces yo lo que hice ahí fue que me estuve platicando con ella, y hasta contándole chistes y diciéndole cosas de verdad. No sé cuánto tiempo, me acuerdo que era de día, y terminamos de día al otro día. O sea, la noche ahí le pasábamos comida. Y nos decía, tranquilos, estoy muy bien, mi bebé está bien. Puta, estaba embarazada, güey. Entonces cuando la sacamos, fue cuando vimos que estaba embarazada. No te cuento el lloradero y todo eso. De hecho, lo digo, yo soy muy chillón. Y te da cierta emoción. Jamás había contado esto. Porque pues suena como de amentis. ¿Quién te va a creer, no? Y pero en esos momentos, tú lo acabas de decir, Carlos, o sea, seguías utilizando un recurso muy tuyo, que es la comedia. Sí, porque... Pero era un momento de tragedia acá. Sí, muy canijo. Yo no sé qué tanto le dije, te lo juro. No sé qué tanto le dije. Pero me acuerdo que nos reíamos y que era, no, pero yo soy actor. Y le decía cosas. Y platicábamos. Primero hicieron un huequito así, y por ahí le pasábamos cosas y todo. Y nadie se atrevía a decirle, ¿qué onda con el bebé? ¿Volviste a ver a la señora? No. No, aquello era un caos terrible. Entonces cuando salió, ya. ¿Quién sabe si sepa que fui yo? O sea... Seguramente si te ve en la tele o... Pero pues en ese caos, ¿cómo te vas a acordar? Porque tú ya eras actor, ¿no? Tú ya andabas haciendo eso. No, hombre, hermano, pero yo era actor de carpa, de cuál televisión. Yo a la televisión llegaste apenas hace 27 años. Y es que para allá voy, ¿no? Creo que tus primeras apariciones fueron en Al ritmo de la noche, en Humores los Comediantes. No. ¿O todavía un poquito antes? Antecitos. Fue en un programa, gracias a Memo Leal, le mando un saludo si me está viendo, fue el que me vio trabajar en la pulquería Las Glorias de Baco. Tan famoso es el lugar. ¿La pulquería? ¿Así se llamaba el programa? No, no, no. Ah, así se llama el lugar. El cabaret, famosísimo, donde trabajaron, te estoy hablando de Laura Zapata, el día de ahí saqué un día a Thalía. Estaba yo en mi show, estaba ya apenas empezando y fue a ver a Laura Zapata cantar y que empieza a dar autógrafos. Thalía, ¿ya cómo Thalía? Sí, pero empezaba, o sea, empezaba con la novela esta de quinceañera. ¿Cuál era la novela? Sí. Esa. Y entonces, pues, fue a ver a Laura y yo estaba haciendo mi show y empezaba a firmar a todos. Le digo, compañerita, estoy trabajando, sería tan amable. Y que se salió, ay, discúlpame. Pero apenas empezaba, o sea, ni se había acordado de mí también. Carlos Eduardo Rico sacó a Thalía del lugar donde estaba trabajando. No me interrumpas, no me interrumpas. Así que la saco. Pero, pues, no, ¿quién se iba a imaginar en lo que se iba a convertir? Ajá. No, te digo, ella iba a ver a Laura Zapata, que cantaba Ranchero. Claro. Y que, por cierto, el único chiste que contaba. Tenía una amiga con tan mala suerte, tan mala suerte, que sembró fresas y le salieron pirujas. Pues, mira, el bueno el chiste. El bueno el chiste. Y lo contaba Laura Zapata. Y yo hacía mi show de comedia. Entonces, ahí fue cuando me vio Memorial y me invita al programa de En Vivo. Ok. El de Ricardo Rocha. ¿Te acuerdas? Ajá. Y me invita. Te mandó al turno como de las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Algo así. Ajá. El chiste es que yo cuando llegué, fue muy chistoso porque, además, llego y le había dicho a mis compañeros músicos, Carlitos, no sé si viva, Isaac y el otro compañero, que no me acuerdo su nombre, el bajista, les digo, oigan, me invitaron a un programa de televisión y, pues, me acompañan, van conmigo. Y yo, sí, compadre, vamos. Y ya, hasta había montado yo dos, tres canciones y todo. Y llego, mano. Este, ¿quieres, Carlitos? Este, tienes 10 minutos, ¿eh? Ok. Ah, dije, otra 10 minutos. Pues, canto una canción y un chiste.